A buena fe no lo veo desde que terminé la universidad, así que imagínate, pues la ilusión que puse, enseguida me anoté y bueno, pues pude entrar. Donde han intentado que progresiera el odio, que haya ganado al final el amor, como hemos visto en el concierto, pues me ha encantado. Me ha encantado tanto las canciones, disfrutarlas una vez más, como el concierto de hoy me ha emocionado muchísimo. Mira, niños, familias de cubanos con españoles, sus hijos, esas son cosas que uno le dice y se emociona. Han venido amigos que nos han dicho, la música de ustedes es la que me ha permitido que mis hijas se interesen por la cultura cubana. Eso es un premio. Una muchacha venezolana que andaba con sus dos niños, uno pequeñito, y nos dijo, Ustedes se tiraron una foto conmigo en Caracas cuando yo estaba embarazada. Mira, mira ya al bebé. Y me parece mentira que estemos aquí. O sea, esas experiencias, ¿quién te las puede arrancar? Entiendo. Hemos disfrutado muchísimo todo, yo he sentido todo el tiempo ese espíritu en el concierto. Disfrutando las canciones, cantándolas junto con el dúo, recordando momentos cada uno particularmente. Ha sido muy, muy, muy espectacular y a mí me hacía falta un montón. Daría primero las gracias a Buenafé por darnos este regalazo de concierto, de verdad que ha sido maravilloso. Y me quedo con unas palabras que dijeron, que dijo Israel, y ha sido precisamente como que la alegría es subversiva. Y hablar de amor, hablar de humor, hablar de alegría, ya eso en sí mismo es demasiado subversivo con un país que ha sido tan satanizado. Entonces, si eso sirve además para demostrar y develar lo mejor de la cultura de mi país y del alma de la gente de mi país. Al pueblo español, al público español, pues es un efecto colateral positivo. Es hermoso que nosotros no habíamos calculado así. Pero ya que sucede, pues nos pone muy contentos y ojalá que así como en algún momento los grandes cantores cubanos, desde Silvio, Pablo o Carlos Puebla, o Juan Formel, o ahora van a de primera, o sea, muestran un área de la espiritualidad del cubano muy alejada del odio, de la rencilla. Bueno, pues ojalá que nuestra música se inserte dentro de ese panorama de música que sale de la isla y que nos demuestra que no somos tan extraños, que no somos extraterrestres. Porque más allá de nuestras opiniones políticas o de nuestra manera de ver el mundo, la única cosa útil que le generamos a los demás son esas canciones. Y esas canciones se van abriendo pasos, son las que te anteceden, son las que hablan por ti más que cualquier otra cosa. Estamos contentos porque los conciertos, como conciertos, han sido buenos, han sido llenos de buena energía, llenas de un público que asiste a cantar nuestras canciones, a crear esa complicidad que se crea entre el artista y el público. Y eso para nosotros es lo más importante. A veces se amplifica mucho, mucho, mucho el hecho de que una persona o tres personas vayan a sabotear un concierto. Pero en esencia, la verdad es que se pierden lo más importante, que es el arte. O sea, se pierden lo más importante y les queda lo peor. O sea, les queda lo peor porque además el escenario para resolver su problema no es precisamente un concierto. O sea, el escenario no es ese. Un concierto es para sanar el alma, para cantar, para pasarla bien. Pero muy aparte de eso, nosotros estamos contentísimos. Con ese público han aparecido muchísimas más personas que quieren traernos y hacer conciertos. Han aparecido más fechas. Es decir, que con esto lo que han hecho es contribuir a que la gente no entienda el porqué de cuál, ni siquiera cuál es su causa. Personas que vienen desde muy lejos a los conciertos, personas de varias nacionalidades, algunas incluso que ni teníamos idea de que pudieran conocer nuestro trabajo. Estamos muy felices, la verdad. Han sido conciertos guerrilleros, decimos nosotros, porque los espacios que estaban concebidos para tocar fueron boicoteados, fueron sujetos, fueron objetos de la acción totalmente predeterminada, alevosa, de intimidación a los dueños de los locales, de ocasionarle daño, de cosas así. Y por supuesto hay gente que se intimida y que no... Pero mientras ha pasado eso, la antípoda ha sido la aparición de espacios culturales, de colectivos culturales que nosotros no conocíamos, que probablemente, como me gusta decir, la industria cultural jamás no hubiese puesto en el radar de espacios como estos, que nos han ofrecido su sitio y que han convocado a su público, a la gente habitual de aquí, hay gente que se va diciendo, caramba, ¿y dónde consigo su música? Entonces ha sido conciertos en ese sentido muy positivos y estamos muy contentos y si todo sale bien hasta que termine el año es probable que estemos aquí por España otra vez. ¿Qué hemos visto en Barcelona? ¿Tres personas o cuatro, como mucho? ¿Cuántos hemos visto aquí en Valencia? ¿Cuántos nos hemos visto en el mismo concepto de Barcelona? ¿Qué es lo que hace más ruido? Pues ya está, uno más uno, dos. Es lo de siempre, llevo 20 años aquí en Valencia y es lo de siempre, es lo de siempre. 20 años todavía no han cambiado mi opinión con referencia a información mediática que hay sobre Cuba aquí en España. 20 años no me han cambiado a mí todavía las perspectivas. Con respecto a mi país, a pesar de lo que estamos pasando ahora con el tema económico en Cuba, que a ningún cubano nos gusta, pero no tiene nada que ver con este odio que últimamente está en las redes y en todos lados, pero que son dos o tres gatos. Como siempre digo yo, no es la mayoría, no es la mayoría que representa a Cuba. Lamentablemente están muy avançonados, digamos, pero no son más que dos o tres gatos, que yo creo que realmente lo podemos controlar perfectamente, como ha ocurrido hoy. Creo que es muy difícil, no viviendo allí, pues mandar un mensaje de apoyo, de resistencia como tal, porque evidentemente no estoy allí, entonces las realidades son diferentes, pero creo que Cuba sí tiene unos logros y unas conquistas que cuando estás fuera te das cuenta de la validez que tienen. Entonces eso sí creo que es muy importante rescatar y por lo menos retenerlo y defenderlo. Y creo que los cubanos no debemos perder esa alegría porque es lo que nos caracteriza y yo estando fuera, o sea, desde la distancia lo noto y es lo que todo el mundo me reconoce como que ante los problemas, que aquí también los tenemos, ante los problemas, ¿cómo lo puedo resolver de esta manera? Y yo digo, ¿será porque soy cubana y estamos acostumbradas a tener problemas y a salir de ellos? Desde la humildad, ¿no? Porque no estoy en esa realidad, aunque la viví hace unos meses que vine de ver a mis padres, decirles que, por favor, sencillamente valoren lo que tienen, que aunque crean que es poco, es muchísimo. Una pareja que la muchacha nos dijo, qué bonito, vaya, qué cosa más hermosa es el amor, ¿no? Ella se me acerca, me abraza y me dice, la música de ustedes es la razón por la que él no se ha devuelto a Cuba. O sea, es escucharlo todos los días por la mañana, nos une más como pareja y le alivia la nostalgia. Oye, eso es algo tan alucinante, tan hermoso, tan extraordinario. Ese es el poder de la música, eso es lo que venimos a hacer en España. Nos venimos a buscar discordia, a buscar confrontación, nunca hemos venido a eso. Esta es como la vez, como 13 o 14 que estamos aquí en España y nunca había pasado esto que está pasando en estos días. Que además lo verán como se irá repitiendo con otras agrupaciones que vendrán. O sea, si la gente en España no se da cuenta de que están siendo arrastrados a una verdadera guerra cultural que temprano, más temprano que tarde, se trasladará a sus propios artistas. Cuidado con eso. Mira lo que pasó con Rosalén cuando fue a Cuba. O sea, esto es lo que viene. Ya eso está más que ensayado con artistas cubanos y eso es lo que se va a intentar imponer en el debate público de este país que se está moviendo peligrosamente a la derecha. Yo, mi consejo es cuidado con estas tendencias porque son muy sutiles, parecen que, y mentira, lo que hay detrás es mucha ingeniería social, mucho boots, mucha imposición de líneas de mensaje, mucha batalla judicial, mucho soft power, mucho cuidado, esto es muy peligroso. Y yo creo que las fuerzas de izquierda deberían, incluso la gente que no es de izquierda, pero que no quiere vivir en una sociedad así, en una sociedad que la arrastren al odio, a la fragmentación, es nuestra humilde alerta. Esto es muy peligroso. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!